En France 24 es momento de hablar de cultura y hoy el cine roba protagonismo. Y es que por esta semana, Francia se incluye en América Latina al celebrar el cine de la región y hacer énfasis en las cintas caribeñas. La gran cita es el Festival Cine Latino de Toulouse. Mientras que Netflix estrena en todo el mundo la historia no contada de los agentes que mataron el mito Bonnie y Clyde, la gran dupla criminal del siglo XX que marcó Estados Unidos. Desde hace 30 años, Toulouse tiene un vínculo de sangre con América Latina, que se describe en una palabra, cine latino. Una edición más, el Festival sirve de vitrina al cine latinoamericano, permitiendo dar luz a sus más recientes filmes y documentales. Aunque este año, el mayor foco está puesto en la cinematografía del Caribe y en un apartado para Cuba. Sobre todo eso por la curiosidad de cine latino. Y es que, pese a su calidad, la filmografía caribeña no es tan conocida. Sus islas tienen realidades muy dispares y su diversidad llega hasta en el idioma, que va del inglés al creole. Por todo ello, anoten Miriam Biente, monos y Stones in the Sun. Además de estas cintas que nos muestra nuestra compañera María Carolina Piña. El Festival Cine Latino de Toulouse celebra en 2019 la cinematografía de las Islas del Caribe, una zona con realidades políticas, económicas y sociales diversas, reflejadas en un cine que habla español, inglés, francés y criollo. Yo creo que este año Toulouse realmente quiso proponer un panorama de los cines del Caribe, así algo junto. Fue una idea de intentar reflexionar sobre la posibilidad de una identidad caribeña en la cultura. Este año están representados los países que deben ser ocho de la zona, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Haití, República Dominicana, Guadalupe, Martínica y Curaçao. Cine Latino pone de relieve el cine de Cuba, país con una larga tradición cinematográfica que hoy sigue a flote gracias al esfuerzo de cineastas y productores independientes en un contexto de magros recursos económicos para el cine. Cuba es un país con mucha historia en el cine. Creo que de hecho fue durante mucho tiempo una referencia en América Latina del cine de la región, pero creo que en estos momentos nos hemos quedado quizás un poco atrás si nos comparamos con muchos de los países latinoamericanos y la manera en la que está haciéndose y funcionando el cine en esos lugares. En español o en inglés, lo cierto es que Netflix ha cambiado la industria y un estreno como The Highway Main no sorprende que sea en streaming. Kevin Costner y Woody Harrelson son aquí la otra cara de los ladrones Bonnie y Clyde ya que encarnan a los retirados rangers que en los años 30 pusieron fin a los crímenes de la pareja. Según Costner, la cinta no busca romper con el clásico del 67 de Arthur Penn. De hecho, su personaje, Frank Hammer, es todo un asesino y cazador, solo que del lado bueno de la ley. No obstante, esta historia contrarresta el glamour de los forajidos, recuerda a sus víctimas y da memoria a quienes frenaron sus saqueos. A petición, por cierto, del estado de Texas. Esta es la otra historia de la emboscada final a los ventañeros Bonnie y Clyde que terminó en un tiroteo el 23 de mayo de 1934. En la versión original, el personaje de Hammer era completamente falso. Nosotros hemos intentado restaurar su reputación y creo que ha sido muy bueno, tanto para la familia como para el cine. En otras noticias, también hay algo de cine. Y es que Call Me By Your Name, la novela de Andrea Zimán y la película de Luca Guadañino tendrán secuela literaria. Y es que su título será Find Me y en octubre desvelará un nuevo capítulo en la relación a futuro entre Elio y Oliver. Mientras Elio adulto vive en París y es pianista clásico, Oliver tiene hijos, es profesor en Reino Unido, pero añora Europa. En medio de todo esto, el padre de Elio tendrá mucho peso demostrando que existen las segundas oportunidades. Por cierto, si piensan en una nueva cinta, la respuesta podría ser que sí, ya que Zimán y Guadañino son los más entusiasmados sobre eso. Muy cerca, Doha ha alumbrado su propio Museo Nacional de Catar, que ya es el más grande del mundo sobre historia local, con 8.000 metros cuadrados de exhibición. La arquitectura en forma de rosa del desierto es de Jean Nouvel, autor del Louvre de Abu Dhabi, y alberga la lucha interna del Estado árabe, en este intento de ser moderno, con riqueza de petróleo y gas, y un pasado nómada de pescadores que está intentando reescribir entre el mar y el desierto. Y nuestro último tema lo trae el siguiente director. Tiene lindas imágenes, es una película hermosa, solo es un tiempo diferente, hay cosas que no deben tocarse, solo traté de tomar el espíritu de la historia y llevarlo a una película de live action. Tim Burton con Dumbo nos llena de nostalgia, porque el estreno más tierno de esta semana se ha convertido en realidad, o mejor dicho, está pasando por la fantasía y la mente de Tim Burton. En ese sentido, para este live action, el director ha mantenido la tesis del pequeño elefante de grandes orejas que aprende a volar, y también el mensaje de que la diferencia es una fortaleza. A partir de aquí, las críticas apuntan a un choque entre el clásico del 41 y la originalidad que quiere darle Burton, que no termina de desarrollar los personajes ni conecta los argumentos. Si bien, el aplauso sí está siendo compartido sobre el recuerdo de la cinta original y la metáfora implícita de Burton sobre el abuso del capitalismo. Con Dumbo, que da paso a los estrenos Aladín y El Rey León, nos despedimos, pero tiene más en France24.com. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dumbo! ¡Vamos! ¡Vamos, Dumbo!